Vámonos a bailar pinche gordo, no chines, para que quemes un poquito de grasita de acá de bares. Vámonos ingeniero, con música se llama. Vámonos a bailar. ¿Dónde está la banda? ¿Dónde está la banda? ¿Dónde está la banda? La pelirroja y la sori. Venga a bailar, sori. Venga a bailar, sori. Baila, bailo, chines, para que quemes un poquito de grano. ¡Échale gordo! ¡Hismo suelo! Porque nosotros sudados de guerra, mexicanos. Difícil de matar. Ya te la sabes. Dices siempre vamos a arrenar. Todas las 33, chico. Mangañas. Dices, guapo. Lágrimas, bruja. Borrego. Que suene. El Chanto, Chichón. Quesadillas. Gallo, Chambal, Maggi. Pichas. Quiquis, donde quieras es. Que se encuentre. Dono, Juis, Mario. Xochitl de sabor. Ojo. Sí, alegre. Sí, se interese. Todo suelo a jugar. Vamos, se ha puesto a bailar. Ojo la china. Jogana. Quien todas las 3 canas. Si también las Paraguayas. Ese es pinche Jairo, todos los humildes ese. Venga para Vito Sori, La Peque, para Daddy, para Tugue Chacal, Mori Checo, Pacheco La Pupa, Balgui Tidurón, Bonito, La Vampiro, Payasa, RSTL, que suene, que suene, dale, blaquito, dale, blaquito, que suene, y al lado, lado, con dado, con dado. Esquina, esquina, apoyar a Luis, ese chivo, la chiquis, el gordo, toda la retenez, papá. Que suene, que suene, que suene. Dice, no vayan a correr, mucho menos, señorado, saquen sus dedos, vamos a rezar, Bochomanía, el gancho, el nuli, el nola, el don, el cáliz, ese macho y el twist, sabor. Toda la chupomanía, toda la, toda la, una, dos, tres, tres. La loca, el chivo, el saki, la suri, la cheli. Siempre con twist. Suave. Ese es Jairo. Suave. Para los humiles. Venga, para el pinche gordo. Déjalos que... Déjalos que hable, que dale, ya te lo saben. La reina de tres. Siempre sirven sus baile reyes. Vicky, Chihuahua, Richard. Guapo. Bandañas. Élima. Chiquito. Corrego. Osi. Viva. Chorro. Papo. Oro. Espíritu. El chaco. Chichón. Chiquito. Cayito. Eh, eh, eh. Échale, don Sabino. La reencarnación del candeloso. Toda la... Tres, tres, tres. Igual. Ajá. Una rosa, machita. Castillo se derrumba. Ay, yes. Te lo llevo hacia la tumba. Lo dice el gemo. Meijado es el... Sué. Ay, yes. Ay, yes. Vimo sué. Nos viene de al lado. Viva el frate. En ese tele. Con el sonido twist. Ya presente. Chivo. El guapo. Triste. Lico. Espíritu. El chaco. Chichón. Chivito. El gallo. Todo guerrero. Explorarse. Venga para el gordo. Venga para el gordo. Bainando, chelando. Chorando. Ya venimos. Llegamos. Daño lo pruebe. El que reduce. Que lo pruebe. Chiqui. Recibe. Toda la... Y toda la... Y toda la... Tres, 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 tres. ¡Ajá! Último número. Por tu voz y estilo. Siempre te hemos seguido. Siempre contigo, Twiz. Maldito chivo, Kiki, es triste, guapo. Venga para el gordo. Venga para el gordo. Venga para el gordo. El chivo. La chiqui. La chiqui. Ya nos vamos. Ya llegó la capa. Ahí wey. Ya llegó la capa. Ya llegó la capa. Ya llegó la capa. ¡Ajá! Bueno, pues estamos y galleros en este bonito lugar. Continuamos. Nos dejamos en las cámaras y... La presencia. Nada más y nada menos. El sonido, sonido de Zelandia. Aquí, aquí están.